El día que sea verdad, yo voy a ser la primera en querer compartirlo con todos ustedes porque es una bendición. Después de que Maite Perroni y Andrés Tobar nos dieron a conocer su nuevo romance, han surgido todo tipo de especulaciones, comentarios y sobre todo rumores en torno a esta pareja. Uno de ellos, y quizá el más fuerte hasta ahorita, afirma que Maite Perroni esté embarazada. Esto explicaría el por qué ellos dieron a conocer su relación, de un momento a otro. Y cuando eso suceda yo voy a estar más feliz que poder decirlo, pero bueno, creo que es... Esta teoría también ha sido alimentada por la propia Moni Vidente. Ella afirmó que Maite Perroni está embarazada o está a punto de lograrlo. Pero eso sí, dijo que para el 2022, Maite ya tendría a su bebecito. Debido a todo esto, la ex integrante de RBD quiso ponerle punto final y aclarar de una vez por todas esta noticia. Maite dijo que los rumores en torno a este supuesto embarazo no tienen ni pies ni cabeza. Según ella mencionó, que en el momento en el que ella esté embarazada, ella sería la primera en compartirlo. A esto nos dedicamos, estamos expuestos todo el tiempo, pero no, no es así. Cuando así sea yo lo voy a contar más que... Maite Perroni aprovechó la ocasión y dijo que a ella no le importa absolutamente nada. Lo que la gente siga hablando de ella. Ella explicó que no le interesa un solo cacahuate. Lo que otras personas digan de ella, porque ella se conoce perfectamente. Ella sabe quién es. Por esta razón dijo que estaba muy concentrada, disfrutando de esta nueva etapa laboral y de su noviazgo con Andrés. De igual manera, a la cantante y actriz se le preguntó, ¿cómo va todo el proceso legal que emprendió en contra de su expareja Coco? Y de la expareja de su actual pareja Andrés Tobar, la conocida Claudia Martín. La verdad eso no tengo nada que decir. Es un proceso que va a tomar su curso y en su tiempo y forma ya les comparto. Después de esto, los reporteros le estuvieron insistiendo a Maite en que tal vez ella negaba esta noticia. Porque podría ser que ella le vendió la exclusiva a una revista. Maite negó que estuviera embarazada y que tampoco le vendió la exclusiva a ningún medio de comunicación. Así que para tristeza o felicidad de algunos, Maite Perroni no está embarazada. Esto le pone fin al rumor que aseguraba que algunos usuarios de internet habían visto a Maite Perroni en un salón de belleza con una pancita que no era panza normal. Al parecer era una panza prominente que notaba ya algunos meses de embarazo. Debido a estas declaraciones, no pudimos evitar recordar el cuento de Pedro y el lobo. Maite Perroni y Andrés Tobar estuvieron niegue y niegue que entre ellos existía algo más que una amistad. Ellos solamente aseguraban que eran buenos amigos y que tenían años y años de conocerse. ¿Qué pasó a los 3 segundos? Ambos publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram fotografías súper enamorados confirmando que sí eran novios. Entonces, Maite lo sentimos mucho. No podemos creerte al 100%. Cabe resaltar que no tiene nada de malo que ella le haya querido vender la exclusiva a un medio de comunicación en específico. Pero eso sí, solamente el tiempo dirá y demostrará si Maite está embarazada o no. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.